Virus del Nilo, dengue, fiebre amarilla. Enfermedades antiguas que resucitan en España. Virus tropicales que asoman ahora a la Europa continental. El calentamiento global tiene consecuencias cotidianas y algunas tan pequeñas como un mosquito. Soy Juanlu Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. ¿Qué está pasando con los mosquitos? Una cosa antes de empezar. Tenemos una súper oferta para ti. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por sólo 3,25 euros al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es barra promopodimo. Si vives en determinadas zonas de España, seguro que ya has escuchado y que también escuchaste el año pasado frases como estas. Cada vez hay más mosquitos. Cada vez los mosquitos salen antes. Empiezan a picar en primavera, pero es que en otoño siguen saliendo. Los mosquitos ahora son diferentes. Salen de día. Es verdad. ¿Qué relación tiene eso con que el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades haya advertido hace unos días de un crecimiento de los casos de virus como el del dengue? ¿Qué tiene que ver con la globalización o con el cambio climático, el hecho de que te pique un mosquito tigre a las 3 de la tarde en el mes de mayo? ¿Esto va a ser así para siempre? Vamos a buscar respuestas. Martina Ferraguti, hola. Hola, muy buenas. Martina Ferraguti es investigadora de la Estación Biológica de Doñana. Martina, tenemos muchas dudas sobre mosquitos, así que vamos a intentar responderlas contigo. ¿Tenemos esa sensación de que hay más mosquitos, que son diferentes, que se comportan de manera diferente? ¿Esto es así? Sí, realmente no es una sensación así subjetiva. De hecho, cuando hemos empezado a trabajar con los mosquitos aquí en Andalucía, antes se hacía un parón hasta octubre, noviembre, pues luego se veía que las abundancias como que decaían y ya no se trabajaba en invierno. Y ahora, con el pasar de los años, lo que estamos viendo es que cada vez hay más y son más constantes. Y ahora ya no hay, en invierno ya no podemos descansar de los mosquitos. De hecho, seguimos capturando en noviembre, en diciembre, en enero, menos cantidades. Eso sí, está más, menos activo, pero sí que seguimos teniendo mosquitos todo el año. La verdad es que, para lo molestos que son, sabemos poco de ellos. ¿Cómo los analizáis? Dices que seguís capturando. ¿Cómo se captura un mosquito? Nosotros los capturamos con unas trampas que son como una bolsa y tiene un aspirador. Entonces, le metemos dentro hielo seco que suelta CO2 y entonces simula que haya alguien respirando. Los mosquitos caen atraídos en la trampa, los recolectamos, los llevamos al laboratorio y bajo la lupa los identificamos uno a uno. Es decir, miramos características distintivas de cada especie, tipo de ala, tipo de coloración. Por ejemplo, un mosquito tigre es súper llamativo, tiene estas patas barreadas, esta cresta blanca. Se identifica si es macho, si es hembra, si está alimentado. Si está alimentado, se le ve la barriga llena de sangre y con esta sangre es súper interesante. La separamos, hacemos una PCR, como se hacía antes en el COVID y se identifica a qué especie ha picado. Entonces, podemos saber si este mosquito ha picado a un humano, a un gato, a un perro, a un gorrión y sacamos nuestra conclusión ecológica. Vale, pues entonces, si tenemos que ir a hacer una campaña de control, no vamos, por ejemplo, a esta zona porque no está esta especie, no tiene sentido ir a gastar dinero a matar todos los mosquitos. Vamos a focalizarnos sobre aquella especie que pican aves y que viven en estos ambientes. Y así podemos ayudar a los ayuntamientos a focalizar y mejor invertir el dinero, por ejemplo. ¿Y cómo los contáis? ¿Se pueden contar mosquitos? Sí, hay truco. Es decir, por ejemplo, en una sola trampa, la semana pasada nos han caído más de 8.000 mosquitos. No contamos 8.000 mosquitos en total. Contamos hasta 500 y luego extrapolamos. Se pesan. ¿Cuánto es? ¿500 individuos de mosquitos? ¿Cuánto pesan? Y se extrapola al peso total de la captura que ha habido en este día, por ejemplo. Y ahí podemos hacer nuestra estimación de cuántos mosquitos había por cada especie, por cada sitio. Martina, en los últimos años nos hemos acostumbrado a ver a ese mosquito nuevo, el mosquito tigre, que antes no había y que ahora vemos incluso de día, sobre todo en el litoral y en el sur de España. ¿Cómo ha llegado hasta nosotros este mosquito y por qué antes si llegaba no sobrevivía y ahora parece que prolifera? Exacto. El mosquito tigre no es de nuestra fauna autóctona, de hecho viene de Asia, es un mosquito asiático y ha llegado sobre todo con el comercio de los neumáticos usados, donde se quedaba un poquito de agua y estos mosquitos pueden poner los huevos que son muy resistentes y viajan con nosotros, con nuestros barcos, con nuestras mercancías. Y también con el comercio de los bambú, esto del bambú de la suerte que se suele comprar, también como viene con un poquito de agua, se ha visto que los huevos de estos mosquitos han conseguido llegar hasta aquí y una vez que estas hembras y los mosquitos que han salido han exclusionado, han encontrado unas características muy óptimas, tanto de clima, de temperatura, de ambiente, que le ha favorecido quedarse y establecerse y ya es parte de los mosquitos que tenemos en nuestras casas. Claro, cada vez tenemos un clima más cálido, esto sí que genera unas condiciones ambientales óptimas para que mosquitos, como has dicho tú, pues tropicales se puedan establecer y empiezan a convivir. Además el mosquito tigre es un mosquito que le encantan las ciudades y ha encontrado en nuestro ambiente urbanos una condición también óptima para quedarse. Con tan poca agua como puede ser el agua de los maceteros que dejamos o de algunos cubos que tenemos en el jardín, le basta muy poca agua para poder poner sus huevos y reproducirse y completar su ciclo vital. Ese efecto del cambio climático que hace que cada vez más zonas fuera del trópico tengan climas más cálidos o más cálidos durante más tiempo al año. Eso se nota también en América Latina. Este año en Argentina se ha declarado la epidemia por dengue, se han activado campañas de vacunación incluso también en otros países y también sucede muy cerca, ¿no? Hace poco tiempo se declaró la alerta, muy cerca de donde tú estás Martina, en el Valle del Guadalquivir, muy cerca de Doñana, por el virus del Nilo. ¿Qué tipo de enfermedades honestas? ¿En qué consisten? Sí, el virus del Nilo sienta no es una enfermedad tropical, de hecho se descubrió por primera vez en África, pero sí, el dengue, como bien dicho, son enfermedades que antes sonaban como muy lejanas a nosotros y cada vez teníamos más casos en España. Se ha visto, por ejemplo, como el caso del dengue o del tika, del chukungunya, solían ser enfermedades importadas. Es decir, antes los casos que teníamos eran casos de viajeros que a lo mejor vuelven a su casa por las vacaciones y cuando volvían a España pues volvían infectados y desarrollaban aquí los síntomas. Lo que pasa es que cada vez más empezamos a tener casos autóctonos. Es decir, casos de circulación local, por ejemplo, el dengue. Ha habido desde 2018 y hasta el año pasado pocos, pero tenemos casos en España. Y lo que está cambiando es que justamente ahora tenemos el vector, es decir, este mosquito que antes no estaba aquí es un mosquito que ha llegado. En este caso, por ejemplo, el mosquito tigre es un vector del dengue, podemos poner como ejemplo. Y al coincidir patógenos y vector, pues se da esta circulación local. Por recopilar Martín, a ver si lo he entendido bien. Si hay un animal o un humano en España enfermo de dengue o con el virus del Nilo, por ejemplo, y le pica un mosquito común, un mosquito normal de toda la vida y luego ese mosquito me pica a mí, no pasa nada. No transporta el virus, no se contagia, así que no lo puede contagiar. Pero estos nuevos mosquitos tropicales, como el mosquito tigre, sí que se contagian del virus. Así que sí que transportan la enfermedad, sí que transportan el virus. Y si pican a un animal enfermo y luego me pican a mí, entonces me transmiten el virus, me contagian. Es así. Exacto. Vale, entonces la clave es que estos mosquitos no se sigan extendiendo, ¿no? No sé qué ambientes son más atractivos para que estos mosquitos, si no revertimos el cambio climático, pues puedan seguir proliferando. Por ejemplo, con el caso del virus del Nilo Occidental, este patógeno se transmite por una especie también en particular que se llama Culex perexigus y es una especie que se reproduce mucho en zonas de arrozales. Entonces, ambientes más rurales, donde hay este tipo de agua, en este tipo de ambientes, donde hay, por ejemplo, zonas de cultivo de arrozales, se reproduce esta especie, el Culex perexigus, que es el principal vector del virus del Nilo Occidental en Andalucía. Entonces, la zona más afectada, pues, podrían ser justo aquellos pueblos que se encuentran limítrofe a zonas de cultivo. Hay que tener particular atención, por ejemplo, en los ayuntamientos, los servicios de control de mosquitos y focalizar sus esfuerzos, sobre todo en combatir los mosquitos en estas zonas. Martina, tenemos esa advertencia del Centro Europeo de Enfermedades, ¿no? Que dice que los casos autóctonos de dengue en Europa, es decir, los contagios producidos ya entre personas en suelo europeo. El año pasado, por ejemplo, fueron de 130, son muy pocos, son 130 casos. Pero, es verdad que el año anterior fueron 70, casi la mitad. En el caso del virus del Nilo, hubo algo más de 700 casos de contagio local en toda Europa, que no son muchísimos. Pero, ¿hasta qué punto? Esto es preocupante para la salud pública. La malaria, por ejemplo, también se transmite por la picadura de un mosquito y en otros países, pues eso genera muchísimos problemas. ¿Cómo es de grave la situación aquí? Sí, en el caso del virus del Nilo Occidental, no es una situación muy grave, no hay que ser alarmista. Es decir, el 80% de las infecciones en los humanos son asintomáticas y solamente en un 20% solemos llevar a desarrollar unas enfermedades que es como una influencia. Y en el medio del 1%, por eso digo que no hay que ser muy alarmistas, pues sí que se pueden desarrollar meningitis y llegar hasta la muerte. Pero, por ejemplo, el caso de la malaria que has comentado, no hay que preocuparse porque la malaria humana ha sido erradicada en el 1963 en España. Entonces, en España, por ejemplo, sí que tenemos el vector, sí que está el anófeles, que es el mosquito que puede transmitir esta malaria, pero ya no está el patógeno. Entonces, como hemos dicho antes, cuando no hay uno de los dos ingredientes, entonces puede haber el vector, pero no hay patógeno, entonces no hay transmisión y no hay realmente que preocuparse. Otra duda, Martina. Si cuando viajamos a países tropicales, desde Europa, por ejemplo, nos vacunamos contra la fiebre amarilla, por ejemplo, porque allí hay mosquitos que transmiten la fiebre amarilla, si esos mosquitos ya están aquí, no sé si eso quiere decir que vamos a acabar teniéndonos que vacunar también, aunque no viajemos. No, en realidad no, porque en España, aunque tengamos los vectores, es decir, aunque tengamos las especies de mosquitos que puedan transmitir estas enfermedades, como puede ser la malaria humana o el dengue, no tenemos el patógeno, no está circulando ahora en nuestros ambientes. De hecho, por ejemplo, la malaria humana fue erradicada en España en el 1963. Entonces sí que existe la especie de mosquito vector, que es el anófeles, pero no tenemos el patógeno, entonces no tenemos que preocuparnos de vacunarnos frente, por ejemplo, a la malaria. Cuando estalló el brote de virus del Nilo hace un tiempo, vimos grandes campañas de fumigación en zonas afectadas, ¿no? Pueblos arroceros de la provincia de Sevilla, por ejemplo, o zonas de las marismas. ¿Cuál es la mejor forma de acabar con esos mosquitos que no queremos? La mayor parte del control de mosquitos se efectúa a nivel de larvas. Se utiliza una bacteria que se echa, por ejemplo, en las fuentes, en las pozas, donde hay acumulación de agua. Y esa bacteria lo que hace es que deja a las larvas un poco atontadas, podemos decir, para no permitirle que se desarrollen y explosionen como adultos. Es una bacteria que no tiene consecuencias sobre la flora o la fauna, entonces es bastante segura en las concentraciones que se echa. Y la mayor parte del control de vectores se hace en esta forma. Lo que pasa es que cuando hay algún caso, por ejemplo, lo que hemos tenido del virus del Nilo occidental aquí en Andalucía, algún caso inhumano, algún brote, se intensifica el control de mosquitos. Entonces sí que se puede llegar también a hacer estas afumigaciones que se han visto en los celidiarios. Y estas tienen un efecto sobre los adultos, no sobre las larvas. Y se usa solamente, como he dicho, en casos un poco más importantes, más graves. ¿Hay algo que podamos hacer, Martina, para protegernos de los mosquitos tigre, de los mosquitos tropicales en nuestra casa? Para protegernos, muy importante en nuestra casa poner mosquiteras, es decir, barrera mecánica para que los mosquitos no entren en nuestras casas. Si vamos al campo y es un día caluroso, como ahora que hemos tenido pocas lluvias, ponernos más largas. Colores claros atraen menos que colores oscuros, por ejemplo, los mosquitos. Muy importante la prevención, es decir, todas aquellas cosas que puedan acumular agua, como ser cubos, juguetes de nuestros niños, vaciarlos, porque con tan poca agua ya pueden poner sus huevos, como dijimos. También el tema de proteger los animales que tenemos alrededores, por ejemplo, las golondrinas, los aviones, quitar los nidos de las golondrinas ya sabemos que es ilegal. Entonces, proteger esta biodiversidad que tenemos en nuestros alrededores también nos protege a nosotros. Son unas insecticidas naturales súper potentes. La última, Martina, ya que te tenemos respondiendo todo tipo de dudas como experta y te lo agradezco, no me resisto a preguntar, a aclarar de una vez por todas si es cierto eso de que a algunas personas les pican más que a otras los mosquitos porque tienen sangre dulce. Esa es una pregunta muy común, no suelen hacer mucho. Eso de la sangre más dulce realmente no existe. Lo que existe, lo que se estudia, que se conoce ya en ciencia, es que los mosquitos nos pueden detectar por diferentes pistas. Puede ser la temperatura corpórea, la emisión de CO2 o alguno compuesto que tenemos en nuestra sudoración como alcoholes o hormonas. Y de hecho se ha visto que si eres una persona muy calurosa o que tiene un metabolismo muy alto, pues eres más detectable por los mosquitos porque produce más CO2, tienes una temperatura corpórea más elevada, entonces te ven más y te pican más. Y también ha habido estudios sobre el consumo, por ejemplo, de cerveza. La gente que consume más cerveza se le pica más. ¿Por qué? Porque en su sudoración tienes esos alcoholes que les hacen más visibles a los mosquitos. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con las embarazadas por tema de hormonas que también desprenden a las mujeres embarazadas y les hace más golosa, vamos a decir así, a los mosquitos. Martina Ferraguti, investigadora de la Estación Biológica de Doñana, muchas gracias. Un placer, muchísimas gracias a vosotros. Y antes de marcharnos... Casos sin resolver, asesinatos, desapariciones y misterios que te tendrán en vilo. Las historias más impactantes con o sin resolución en podcast como Mimicidios. Únete a nosotros, bestias o caso criminal. El mejor true crime disponible en exclusiva en Podimo. Y recuerda, tenemos una nueva oferta especial. Por 3,25 euros al mes, disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo. Solo si entras en eldiario.es barra promopodimo. Esto es un tema al día, el podcast del diario punto es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario punto es, en eldiario.es barra socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlo Sánchez. Mañana, otro tema.